Hola chicos, soy Ricardo de Speak Like a Mexican y en este video vas a aprender algunas diferencias del español y por qué es importante estudiar español y cuáles variantes tenemos en el idioma. Entonces, escucha el video y espero que te guste. ¿Qué variante de español debería estudiar? Hola, bienvenidos a Speak Like a Mexican. Mi nombre es Carlos y este es un podcast sobre el idioma español, la cultura, modismos y también estamos planeando entrevistar todo tipo de personas para que ustedes puedan aprender más sobre el idioma. Si ustedes tienen sugerencias sobre algún tema que podamos hablar aquí, por favor, escriban en los comentarios. En este capítulo vamos a hablar de una pregunta muy recurrente que nos han hecho y que tal vez ustedes han pensado. Y la pregunta es, si aprendo español de México, no voy a poder entender a otras personas. Entonces, ¿cuál español aprender? Español de México, español de España, español de Argentina o de Colombia? Yo creo que muchas personas que comienzan a estudiar español se hacen esta pregunta, pero les puedo decir que no hay problema. El español que los extranjeros estudian en los libros es un español estándar y, por supuesto, cuando tú hablas con una persona de Argentina o Colombia, el acento cambiará y algunos modismos también. De hecho, yo tengo algunos libros para enseñar a extranjeros, pero son un poco viejos y en estos libros hay muchas palabras que se usan en España. Y en estos libros está la conjugación de vosotros. Y yo les digo a mis estudiantes, ¿quieren aprender esta conjugación? Y muchos me dicen que no es necesario porque no piensan viajar a España y es más fácil para ellos aprender menos conjugaciones. Y actualmente hay nuevos libros de español que están enfocados a enseñar el español de Latinoamérica. Yo tengo algunos libros de estos y es más fácil para mí porque ahora no necesito explicar que algunas palabras se usan solo en España y enseñarles las palabras que se usan en México. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que todos los hispanohablantes nos comprendemos. Sin embargo, sí existen diferencias. De hecho, tengo un estudiante que encuentra palabras en subtítulos o cuando él lee y me pregunta si esas palabras se usan en México. Y algunas palabras suenan raro para mí porque las aprendí en la escuela cuando era niño y nunca las usé o escuché de otras personas en México. Dentro de las diferencias, no sé si ustedes han escuchado la palabra castellano para referirse al idioma español. Las dos palabras son equivalentes o son correctas, son sinónimos, pero en España usan la palabra español para hablar con extranjeros y referirse al idioma español que conocemos. Por ejemplo, yo hablo español y tú, yo hablo francés. Y dentro de España hay diferentes lenguas, como el catalán, el vasco, el gallego y el aranés. Y los españoles pueden hablar del castellano, como el idioma que se originó en la región de Castilla. Por eso, de ahí deriva el nombre. Y en América Latina le llamamos español porque viene de España. Yo les recomiendo usar español para evitar ambigüedades. Entonces, nos podemos referir al idioma español como el idioma oficial en 20 países, con presencia en el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina, en Europa, básicamente en España, y en África, específicamente en Guinea Ecuatorial. Yo leí en alguna parte sobre los países con más hispanohablantes. Voy a enlistarlos. En primer lugar, tenemos a México, con 120 millones de personas que hablan español. Después, sigue Estados Unidos, con alrededor de 50 millones de personas. Y en tercer lugar, Colombia, con 48 millones. ¿Se dan cuenta? El segundo país con más hablantes de español es Estados Unidos. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo nunca he viajado a los Estados Unidos, pero, platicando con mis estudiantes, me doy cuenta de que hay mucha presencia de latinos. Y muchos mexicanos. De hecho, me sorprende que muchos de mis estudiantes conozcan muchos platillos mexicanos. Otra de las diferencias es la influencia de los idiomas autóctonos en México. El náhuatl, el maya, el zapoteco, etc. Por ejemplo, la palabra aguacate, viene del náhuatl, que es un idioma o dialecto hablado por los aztecas, y que hasta el día de hoy se habla. O la palabra tianguis, que en México la usamos mucho para referirnos a un mercado en la calle. Y bueno, hay un montón de palabras sobre animales, frutas, comida y bebida de uso cotidiano, que son autóctonas de México. Y no hay un equivalente en español de España. Puedo mencionar comal, popote, guajolote, chapulines, papalote, elote, nopal, zacate, atole. Supongo que en otros países de habla española también hay palabras de origen autóctono. Si ustedes conocen algunas, por favor, escríbanlas en los comentarios. Otra de las influencias en el idioma español son las palabras de origen inglés, como marketing, basketball, email, copyright, blog, etc. En los libros de español para extranjeros suelo encontrar algunas palabras que en México nunca usamos, como piscina, zumo, patata, ordenador, móvil, bolígrafo, cometa, tarta, fontanero, piso, portátil, coche. Los pronombres personales también cambian en algunos países, como el uso de vosotros en España, y en Latinoamérica el uso de ustedes, o el uso de vos en algunos países de Sudamérica. Por ejemplo, en México, cuando queremos dirigirnos a muchas personas, usamos ustedes. Ustedes, ¿dónde viven? Ustedes, ¿trabajan o estudian? En España, usan vosotros. Vosotros, ¿dónde vivís? Vosotros, ¿trabajáis o estudiáis? Por ejemplo, en Colombia, Costa Rica, Venezuela, usan el voceo, que es el empleo del pronombre vos, en sustitución del pronombre tú y usted, en combinación con el verbo de la segunda persona del plural. Vos en lugar de tú. Por ejemplo, cada minuto que pasa, me siento más cerca de vos. Tenés que tomarte este trabajo más en serio. ¿Podés creer que el precio del pasaje volvió a aumentar? ¿Caminás todas las mañanas por el mismo parque que yo? Contame, ¿qué comes para estar tan saludable? Otra de las diferencias difícil a entender para los hablantes de español es el lenguaje coloquial o el argot. Cada país posee su propio argot. Sobre México, les puedo mencionar ¿Qué onda? ¿Qué chido? ¿Compa? ¿Chamba? ¿Crudo? ¿Chela? ¿Pinche? Por ejemplo, si una persona de Colombia o España usa argot conmigo, claramente yo no voy a entender, puesto que es el idioma de la calle y toda mi vida he vivido en México. Entonces, no se preocupen si a veces no entienden. Incluso a mí me cuesta entender a personas de otros países. Y sobre todo, cuando están usando argot. El mes pasado empecé a ver una serie española que se llama La Casa de Papel y para ser honesto era un poquito difícil de entender porque estaban usando argot. Así que mejor puse los subtítulos y pude entender mejor y deducir de qué estaban hablando. El acento es otra diferencia. Supongo que esto es un dolor de cabeza y causa frustración a los aprendices de español. Hay infinidad de acentos, incluso dentro de México. Cada región cambia. En el norte, centro y sur hablan con acento diferente. De hecho, para mí, las personas del norte y sur hablan un poco chistoso. Y pienso que ellos han de pensar lo mismo de nosotros. Es cierto. Ahora, imagínense que usan coloquialismos o argot de su región. No voy a entender nada. Yo he tenido la oportunidad de escuchar acentos de diferentes países hispanohablantes. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Recuerdo que la primera vez que los escuché no entendía nada. De hecho, pensé que hablaban otro idioma. Pero después de poner un poco de atención y pasar un tiempo con ellos, podía entender todo. Asimismo, cuando conocí a algunos españoles, era muy difícil de entender. Hablaban muy rápido y se comían las palabras. Por otro lado, cuando escuché hablar a colombianos, bolivianos, chilenos, no fue muy difícil. Supongo que a ustedes también les ha pasado esto, la dificultad sobre los acentos. Me gustaría leer sobre sus experiencias. Muchos estudiantes norteamericanos, cuando son principiantes y les enseño palabras con las letras S, Z, V, L, L, siempre se confunden porque estas letras tienen otra pronunciación y en México suenan igual. Entonces, les tengo que explicar que en España y otros países sí hacen la diferencia sí hacen la diferencia en la pronunciación de estas palabras. Recuerdo que algunos estudiantes nos han contado sus experiencias viajando a Sudamérica donde les han dicho tú tienes un acento mexicano. Esto para mí resulta muy interesante. ¿Cómo un extranjero puede adoptar el acento mexicano? y las personas le dirán ¿Tú estudiaste o viviste en México? Pero, a pesar de todas estas diferencias, les puedo decir que podemos entendernos. Para los estudiantes de español, si quieren escuchar diferentes acentos, les recomiendo que vean series en internet o películas. Pienso que puede ser muy interesante y además podrás conectar con los diferentes países hispanohablantes. También les recomiendo que a la hora de elegir qué español aprender, piensen dónde quisieran vivir. Y para concluir, podemos decirles que cualquier variante de español que aprendan ustedes serán entendidos en cualquier país hispanohablante. bueno, vamos a terminar con este primer podcast. Espero que les haya gustado y si tienen propuestas para el siguiente podcast, por favor, dejen un comentario. Adiós, nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video y si tienes algún comentario, por favor, ponlo abajo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!